Están dos goles de Edgar, yo del Bárcenas, señor Da Silva. Sí, buena semana para el Oviedo y buena semana para el Bárcenas. No perdieron, este fue el miércoles en cancha del Tenerife, una cancha conocida por Romo Fernández. Otro panameño vuelve a anotar muchos años después, gol de la victoria para el Oviedo. El primer gol de la temporada para Bárcenas y la primera victoria de la temporada para el Oviedo. En ese momento, eso fue el miércoles, intentaban salir un poco de lo que era ese último lugar para esa lucha, obviamente, por subir a primera división. Este fue contra Tenerife y luego anotó hoy Edgar, yo del Bárcenas en el partido ante el Numancia. Su equipo comenzó ganando y luego terminó empatando en casa. Sí, este fue el golpe que le dio a un compañero de Numancia, a Héctor. Al final le pide disculpas después del partido. Pero lo importante para el Oviedo es que marcó Bárcenas nuevamente, salió titular el colonense y anota el minuto prácticamente 16. De un equipo de Oviedo que buscaba esa primera victoria. Aquí vemos el gol. Miren cómo se mete Bárcenas. Pasa la red, pero bueno, que estaba ahí. Estaba ahí prácticamente su segundo gol de la temporada y su octavo gol con la camiseta del Oviedo. Pero, como ha sido prácticamente la tónica del Oviedo en toda la temporada, sufrimiento hasta el final. Se van a dejar empatar en el último minuto por el Numancia. Resultado que deja todavía el Oviedo de último en la segunda división española. Serio problema, ¿eh? Y cuando tú estás en esos sitios para salir, ¿cómo cuesta? Porque... Las cosas no le salen. No te salen, no te salen. Las que van para afuera, la roca, la coge para adentro. La temporada pasada, Víctor, Percival, Alexander, estábamos remando de que se metieran en los ocho, ¿no? En los play-offs. No, hombre, remando que se metieran, que empataron, que perdieron. Ahora estamos remando que no desciendan. Vaya locura. Que salga de esa situación. Siendo mezquinos, nosotros bien felices. Bárcenas llega enchufado para el partido contra México. Este es otro ángulo, este es un ángulo aficionado, ¿no? Sí, esto es un fanático que hizo la toma, como le da toda la vuelta a la jugada. Y mira Bárcenas la corrida. Y cierra. Pero fíjate que se parece al gol que hizo de Negrito la semana pasada. En el clásico. En el clásico, sí. Le volaron por el lado izquierdo y llegó Negrito, tic, para adentro. Y acá lo mismo. Mira la poca presencia. Asistencia en el quartier. Es, la poca presencia en el quartier. Qué lindo ese estadio. Entonces hacemos uno así. Vamos a escuchar a Bárcenas. Estoy contento en lo individual, porque los goles dan mucha confianza y yo creo que eso era lo que no había tenido, porque no había tenido minuto tampoco. Y entonces, bueno, feliz, feliz por eso. Pero, bueno, triste porque no se suma la cantidad al punto que queríamos. Pero en lo individual bien. Bueno, sí, mañana parto a la concentración y a esperar a ver qué pasa con la selección. Bueno, no sé, no sé. Yo creo que ya se hablaría de directivos. Yo no tengo que hablar ahora, porque no hay ningún, en teoría, partido importante. Pero vamos a ver. Está el partido importante de la federación y ya el otro sería el partido importante para la novia. Bien, el tema ese que mencioné al final. Sí. Ya están pidiéndolo para noviembre porque está el clásico contra el Guijón. Y ahí ya están estudiando. ¿Qué clásico? Tienen que ganar. Ese es el tema. Pero la selección también lo va a necesitar en noviembre. Entonces, aquí vamos a tener siempre ese debate, tener selección versus club. Y el año pasado, Bárcenas siempre escogió club. Entonces, este año, obviamente, ese tirajale va a venir ahora en el mes de noviembre. ¡Gracias!